No te echo de menos porque en verdad no te estuve Me va a matar esta sustancia pronto o tarde Me fío de mi padre, no del Google No lo pruebes que esa mierda siempre vuelve Necesito más un chocho como Alibaba Sorteo un viaje sin retorno por mi cama Más bazote y de arañazo que deje, ja, ja Un cabronazo, prima, me encanta la braga El polo del Paris Saint Germain Las ganas de comerte, el coño tú también lo sé Influye con top suit, prima, la moda es gana y de jet, mec Bad problem, en mi Kelly con el Frank ¿Qué más quiere? Que ya he ganado un stripper en bikini de White Labels Soy más del Benal Pantena que del Hotel Bernal Es más, de fumar porros en mi cuarto que en la calle La route es lourde, vers el paradiso Quien se sienten a ver si tú tú nos do Marcho solo y tú tú tomes Vos aléver los dos, vos aguas de panes con Aquí me ves, estoy pensando como Sócrates Soltando frases que nos cuentan prometés No vengas de figura ni de jefe Si nuestra música es el puto anochecer Partieron que el Jaro es navajero Me jode que estamos mucho más hardcore que yo De tanto cántano la fuente se rompió Se derramó todo lo malo de estos perros Más que a mí del fulgo que el zurdo, olemo Más oscuro que el cielo de Sarajevo Al rojo vivo como el pole turco Nosotros vamos por otro sendero Yo entro al casino a los deliros, luego salgo A los zapateros sin un duro en el bolsillo Estoy al tanto machacando mi talento No es un blanco así de sencillo Así de sencillo La ruta es longa hacia el paradiso Aquí es el enfer si tú toures el dos Marche solo y tú puedes romper Vos aléver los dos, vos aguas de panes con La ruta es longa hacia el paradiso Aquí es el enfer si tú toures el dos Marche solo y tú puedes romper Vos aléver los dos, vos aguas de panes con No es un despedido, no es un despedido Vos aléver los dos, vos aguas de panes con Vos aláver los dos, vos aguas de panes con Vos aléver los dos, vos aguas de panes con